En fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez amé, o tal vez perdí Ahora sé que fue feliz Celos tontos sin seguridad, mal de amores que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto My, my, my Delilah Why, why, why Delilah So before they come to break down the door Forgive me Delilah, but he has come to sing anymore No saben vivir con una Y sueñan con tener varias No saben vivir con una Y sueñan con tener varias Si son argentinos o son animales No somos iguales, no somos iguales Si son españoles no hay quien te salve No somos iguales, no somos iguales Te mienten y te engañan, te echas No somos iguales, no somos iguales Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia El cielo tú verás Pero un día se apareció Llenos de vida contentos Diciéndole a todo el mundo ¡Eh! Se equivocaron de muerto Vaya lío que se haremos Eso sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no No quiere dormir como el hijo Estaba muerto, estaba de parranda Estaba muerto, estaba de parranda ends ¡Eh! Se ven y se ven ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡h долю! ¡Ah! 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 ¡H通ura! ¡Ah! ¡Eh! Me estaba muerto economy Todo domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño ¿Cómo lo mueves tú y tú? ¿Cómo lo bailas tú y tú? ¿Cómo lo mueves tú y tú? ¿Cómo lo bailas? Porque tú tienes esa cara bonita Y enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busques, que yo nunca quiero volver Solo mi idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, véname una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Se te nota en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado la suerte Han debido de quererte tanto, para que me olvidaras ¡Mamá! ¡Re planitas! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Media vuelta! Y a la juguita salga muy bien Vamos a ganar el diseño Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, lleno de alegría Doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que se vea como te ha ido, si has conocido la felicidad Sentirás el luz y abrazo, y aquellos padres que vivieron todo por ti No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya Que no se te importa que ella, hey, hey, hey Y me siento demasiado brutal, para que me pueda gustar Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar Ella me ha penado la mola, aquí tengo una imagen demasiado brutal para que te pueda gustar Para todos que algo le comer, mucha niña mona, pero ninguna sola, tú desde colores lo pasaré bien Ay, me colé y en tu fiesta me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona, pero ninguna sola, luces de colores, lo pasaré bien No me mire, no me mire, no me mire, no me mire